Veníamos con un incremento sostenido, digamos, que no superaba los 8 puntos hasta octubre. ¿Por qué? Porque había acuerdo de precios entre el gobierno y la industria. A partir del 30 de octubre no se renovó este acuerdo de precios y fue así que en noviembre, los primeros días de noviembre tuvimos un 12, 13 puntos de incremento y luego el 15 de noviembre, entre 14, 15 y 16, hubo otro 13%, 12, 13% de aumento, con lo cual estamos hablando en noviembre de un 25%. Se esperan 20% más aproximadamente la semana próxima, pero todo va a depender, cuando asume el nuevo gobierno me imagino que acuerde precios con la industria farmacéutica. Recordamos que las farmacias no somos formadoras de precios, nosotros nos enteramos los aumentos de precios casi al mismo tiempo que los pacientes, porque se actualiza todo por sistema, ya no es como fuera en su momento, un aumento lineal, que decían aumentan un 5% y aumentaban todos los laboratorios, todos los productos un 5%, no. Hay laboratorios que aumentan más porcentaje, hay productos que tienen mayor rotación, que son los que generalmente sufren los mayores incrementos, y otros productos que no. ¿Hay una desactualización en el porcentaje? No, yo creo que los porcentajes van acompañando la inflación, inclusive un poco más, si bien, como le digo, no sé cuál es el criterio, porque siempre acompañó el aumento del dólar, y ahora vemos que el dólar está estabilizado y más bien con una tendencia en baja, pero bueno, siguen incrementándose, no solo los precios de los medicamentos, sino de todo en general, y bueno, esperemos que la industria farmacéutica acuerde algún sistema de precios, si a nosotros como sector farmacéutico nos preocupa este promedio de entre 150, 160, digamos, interanual de precios, de aumento en el precio del medicamento, porque para nosotros que somos financiadores del sistema de seguridad social, significa un grave riesgo atender, vender a un precio, y luego cuando cobramos y vamos a reponer, reponer a un precio actualizado.